Hola amigos de Youtube, en el video de hoy vamos a ver como reparar este huevo de Ikea. Recientemente se ha estropeado y ahora ya no gira, se ve que los rodamientos se han movido y se queda bloqueado, cuesta mucho girarlo. Osea que vamos a intentar remontarlo y repararlo. Ya veis que hace ruido porque los rodamientos están en el interior. Normalmente aquí abajo hay un tornillo, vamos a ver, quitarlo a ver si con eso separamos la pieza. Ah, aquí tenemos, esta parte se salga y aquí tenemos un tornillo. Osea que hay que bloquearlo con un truco. A ver si con este puedo bloquearlo para que no gire. Ya veis que el proceso es muy fácil. Simplemente en esta pieza, aquí tenéis una estría que es donde van estas piezas que ya recuperé y que se habían caído. Estas piezas, dentro iría la bolita, iría la rueda. Y la rueda va encajada así. Así. Y eso es lo que hace el rodamiento para que gire. Bien. Voy a montarlo todo, voy a poner todas las bolitas y vamos a probarlo. Lo que vamos a hacer ahora, una vez tenemos todas las bolitas y todos los rodamientos puestos, vamos a girar. ¿Para qué? Para que cuando apoye la fuerza, en lo que es el rodamiento, esté bloqueado todo el tiempo. Si lo ponemos al revés, mirando hacia arriba, en el momento que le metamos presión, va a saltar el rodamiento. Yo creo que es así como estaba montado y a lo mejor es por eso que han saltado. Porque yo este huevo ya lo compré de segunda mano y yo creo que ya lo habían desmontado una vez. Así que lo vamos a poner al revés y al ponerlo al revés, que yo creo que la función correcta, simplemente cuando lo pulsas así, el rodamiento nunca se va a salir porque contra más fuerza le haga, más va a bloquear el rodamiento. Así que una vez lo tenemos así, si queréis lo podéis engrasar un poco. Yo lo voy a dejar así para no manchar mucho y vamos a volver a rodar. Iría ahí, el tornillo con una tela en medio, lo giramos sin que se caigan los rodamientos, haciéndole un poquito de presión, metemos a la tela y luego la tuerca de presión. Una tuerca de presión porque lleva una goma, una junta de goma, que lo que gire mucho nunca se afloja. Y ya vemos que ahora gira perfectamente. Volvemos a meter esta pieza que va ahí en su ranura y en esta ranura de aquí. Y listo, ya tenemos otra vez el huevo funcionando. Y esto es todo en el vídeo de hoy, ya habéis visto que lo hemos reparado enseguida y los niños seguro que van a volver a estar contentos de que el huevo siga girando. Hasta luego, nos vemos en otro vídeo.